Los personajes y sus historias tienen nombre propio en tu magazine. Con nombre propio. En 1930, Riosucio me vio nacer. Me llaman Francisca Naglez y ustedes van a saber. No es una historia tan larga lo que le voy a contar. Soy ciega de nacimiento, pero con gran claridad. Yo vivo como si viera. Para mí no es un problema, porque los ojos del alma me hacen ver las cosas buenas. Quiero mucho a los niños, a la música y al canto. Las palabras se me hacen verso y para mí es un encanto. Las hermanas Carmelitas fueron mis orientadoras y con ellas aprendí lo que estoy contando ahora. Si hablo de los sacerdotes, no acabaría de cantar, porque con los claretianos yo me acabé de orientar. Ana Francisca Naglez, Córdoba. Pacha Naglez. Nacida en Riosucio, Chocó, el 1 de diciembre de 1930. Hija de José Águedo Naglez y Benilda Córdoba. La mayor de 14 hermanos. Ingresó a la escuela primaria. Hizo allí cuatro años de forma oral. En ese tiempo, la escuela estaba dirigida por las Carmelitas. Sufrió con una enfermedad de ceguera desde su nacimiento. Madre de dos hijos varones. Uber Antonio Martínez Toño. Amancio Baloyes el Negro. Y Marinela Martínez, hija de crianza. Los cuales crió como madre cabeza de familia. Lavando, planchando a diversos personajes. Rezando los nomenarios de los difuntos del pueblo y comunidades aledañas. Además, recibía ayuda de algunos comerciantes y personas de la comunidad. Pacha Naglez fue una mujer cultora del municipio de Riosucio. Se dedicaba a qué se preguntarán. Era rezandera, era cantante, era de la medicina tradicional. Hacía coplas, tenía libros. Bueno, esa mujer fue una elegancia. Mi mamá, pues tiene mucha historia aquí en la cabecera municipal y en otros municipios de la región del Bajo Atrato. Su formación religiosa fue sólida desde los 12 años. Mi mamá tenía su santuario en la casa. Y todos los días, eso era muy respetado. Nosotros entrábamos a su cuarto, pero era con permiso, porque ella no aceptaba que le profanaran su santuario. Entre ellos tenía a San Antonio, a la Virgen del Carmen, la Virgen de los Milagros, las ánimas, las benditas ánimas del purgatorio. Fue una mujer muy emprendedora, escritora, cantante y rezandera. Alegre, amante de los niños y reconocida por su jocosidad y participación en las actividades sociales y parroquiales. Mi mamá era rezandera de tiempo completo. No había muerto en Río Sucio o en alguna comunidad que no fuera mi mamá a rezar. A ese legado, pues, me le cogí un poquito y también, pues, me ha tocado ejercer ese servicio a las comunidades que me han solicitado. Tenía una voz inigualable que resaltaba en la iglesia cuando ella cantaba. Se entregaba en cuerpo y alma en las fiestas, como Semana Santa, Julio, Diciembre, entre otras. Se sentía su presencia en el lugar donde estaba. Pachanagle, a pesar de que era una persona invidente, fue una persona que le dio mucho, le dio todo a Río Sucio. Esa mujer en todo corrinche estaba para cantar en las fiestas patronales con la Virgen María. Eso era una cosa, pero impresionante. Una mujer que pudo haber sido, me la pinto en este entonces, donde hay tanta tecnología y tanta cosa, dándole glorias a Río Sucio, pero bueno, no se pudo. Fue catequista, carmelita, integrante del coro, del grupo de oración y de los círculos bíblicos. Además, hacía acompañamiento a los sacerdotes para impartir la comunión a los enfermos y la asistencia a las comunidades rurales en las fiestas de guardar. Mi mamá también era decimaria, cantora, cantautora. Fue cofundadora del grupo Las Carmelitas, en abocación de la Virgen del Carmo. Participó como candidata en el reinado de la tercera edad en el municipio de Turbo, representando a Río Sucio. Fue reina, eso es interesante decirlo, reina municipal del Darien Chocuano. En ese momento todavía mi mamá tenía todos sus bríos y era muy dinámica, gracias a Dios. Pasó una vida con necesidades, pero la vivió a plenitud, tomándose sus traguitos y disfrutando de fiestas. Fuimos muy pobres, la pobreza en la casa hizo olas, pero nunca tuvo un momento triste para incitarnos a salir adelante. A sus tres hijos que habíamos en ese entonces en la casa, que era mi tío Amancio, Marinela quien les habla y mi hermano menor. Siempre nos dijo que teníamos que estudiar porque le estudiara la herencia que nos iba a dejar, porque ella pues de a dónde nos dejaba. La única que quise aprovechar fui yo, los otros dos no quisieron, pero bueno son personas de bien y allí estamos. Pachanagle creo que le dejó mucho legado a Río Sucio. Se arreglaba con sus vestidos, collares llamativos y coloridos que tanto le gustaban. Me la imagino dándole todo el lujo que no le pude dar porque la vida no nos dio la oportunidad de tener facilidad en la casa, pero yo me la pinto ahora con sus vestidos bien bonitos. Ahora por ejemplo con este cuento afro yo me la imagino liderando todo este cuento afro porque ella tenía mente, esa mujer sacaba copla del río, de las canciones, de todo, cantaba. Mejor dicho, yo pienso que tenía mucho don, ese era un ángel. Decía lo que sentía y no tragaba entero, al pan pan y al vino vino, como ella decía. Recuerdo yo que mi mamá nos decía siempre unos buenos modales, de tal palo, tal astilla, era uno de los refranes de mi mamá. Diciéndole a uno que el comportamiento debía ser igual que el papá o la mamá. Hacía parte del grupo vallenato que tenía por nombre Renacer, en compañía del padre Javier Pulgarín y un grupo de jóvenes dentro de ellos, el popular Calvino, Constantino Vega y otros. Fue mi querida por sus amistades, entre ellas Ana Sofía, Conce, Zoila, María Condesa, Presedis y muchas mujeres que la acompañaron y fueron apoyo en el momento de su enfermedad. Su impedimento visual nunca fue un obstáculo para vivir como ella se lo propuso hasta sus últimos días. Era una mujer que era muy juiciosa, hacía de todo, a pesar de su dificultad, que era ciega, mi mamá lavaba, planchaba, cocinaba y llegó el caso que hasta ensartó agujas, cosa que es increíble. Mi mamá hacía colchas para nosotros arroparnos, cosa interesante de mi mamá, es por eso que Río Sucio le debe un mérito interesante en todos sus aportes de valores de la cultura del bajo atrato a Francisca Nágrés Córdoba. Yo he vivido como si hubiera visto, no me he sentido achantada con la vida, actualmente me siento más capacitada en lo social y en lo religioso, decía Pachana Nágrés. Yo recuerdo que le encantaba, a esa mujer si le gustaba cocinar y cocinaba sabroso, Dios mío, hacía una lenteja, que mis compañeros de bachillerato estaban pendientes el día que ella cocinaba para ir, pero aparte de eso le gustaba cantar porque me enseñó a cantar a dos voces, ella también le gustaba mucho su iglesia, ella era de todos los grupos de la iglesia, de los carmelitas, de los que llevaban las cosas a los enfermos, de los que recogían, bueno mejor dicho. Tenía capacidad para crear y producir coplas, versos y canciones para un momento determinado y según la ocasión. El padre Javier Pulgarín fue el encargado de la redacción y elaboración del libro, él escribía en arduas jornadas de trabajo, mientras ella redactaba de su propia inspiración. Escribió la vida del padre Claret en versos, Antonio María Claret fue santo de nacimiento y Dios desde ese momento puso su mirada en él. Entre ellas encontramos algunos legados de libros, rescatando valores culturales del municipio de Riosucio, la viona, la maruchenga, entre otros. Perteneció al coro de la iglesia, junto con un grupo de mujeres que eran las encargadas de amenizar las misas, fiestas y actividades sociales. Fue una mujer de fe, una mujer religiosa, tanto fue que hizo parte del coro eclesial parroquial de Riosucio. Cantaba serenatas para cumpleaños, enamorados o sencillamente para pasar el rato, como ella decía, en compañía de Norberto Durán, Pachín, Norbertín y otros personajes de la comunidad. Y en las fiestas de la comunidad cantaba como solista, rancheras y corridos que eran los de su preferencia. Le gustaba estar en el cuento político, mi mamá era amiga de los políticos más grandes de Quibdó. ¿Cómo hacía? No sé, porque una persona ciega pues se supone que esos dones no los tiene. Cantaba, rezaba, bueno a esa mujer le gustaba de todo, yo no veo que no le gustaba componer pescado, era como que andemás se enredaba. Sabía medicina tradicional para curar el mal de ojo, la lombriz, la ericipela, sacar la espina del pescado con secretos y aplacar las tormentas con vientos huracanados. Disfrutaba de cultivar las plantas, hasta hablaba con ellas para que crecieran. Esta actividad la hacía como conocimiento ancestral, heredado de la educación de sus padres. Mi mamá también se antiguaba, mi mamá ayudaba a parteras, pero todo esto con sentido divino. Mi mamá tenía mucha fe, era una mujer de mucha fe a la Virgen del Carmen. En el año de 1999 fue víctima de un cáncer de seno, el cual acabó con su vida el 30 de noviembre del 2001. Pienso que nos dejó un gran vacío. Yo me acuerdo que cuando mi mamá falleció fue muy duro porque Amancio y yo, que éramos los que estábamos en la casa, como que ella como era la matrona, como que no habíamos aprendido a sobrevivir sin ella. Nos dio duro, todavía sentimos el vacío de ella. Yo pienso que ella ahora sería la reina de la casa, porque ahora sí tenemos cómo brindarle, cómo darle su comida, que ella no tenga que amanecerse rezando para traernos la comidita. Ahora ella podía ser la reina, ahora con sus buenos vestidos, con sus buenas cosas, con sus traguitos que no le hacía falta. Yo me la imagino, esa sería la reina. Paz en su tumba, Pachanaglis. Pachanaglis.